El gobierno, para que se realice... Dándole fiel cumplimiento al llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la comunidad que conforma la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se reunió para elaborar sus aportes para el Plan de la Patria 2019-2025. Efectivamente, durante la mañana de hoy, cumpliendo las instrucciones del ciudadano rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, mi general de división, Giuseppe Cassiopo-Boliveri, en el día de hoy, se instalan las mesas para debatir las ideas que conformarán las estrategias que se aportarán desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el Estado de Bolívar para conformar el Plan de la Patria. Esto atendiendo al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en la formación del Plan de la Patria 2019-2025. Sí, conformamos con la comunidad unesista, además de la comunidad de la poligonal, porque es de vital importancia para nosotros como transformadores y formadores de los hombres de la seguridad ciudadana, bajo el nuevo modelo policial y bajo un concepto de social y de humanidad, que aportemos estas ideas o estos granitos de arena que ayudarán a integrar este Plan de la Patria. Es importante destacar que el ente formador y modelo policial busca optimizar y generar nuevas estrategias para seguir garantizando la paz y la seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde el Estado Bolívar, Lexis Pichardo, Informativo Popular.